Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, si oíais ruido es que estás ahora cocinando Estás cocinando rabo Y bueno, eh... Básicamente un tráiler que está guapísimo Lo digo en serio, os va a gustar mucho Sobre el nuevo DLC Que saldrá en junio, ya sabéis, Close Quarters El primer DLC de la colección De tres anunciados Close Quarters se compondrá básicamente de cuatro mapas Bueno, ya lo expliqué, en la descripción tenéis el vídeo Y tenéis otro vídeo donde explicaba todos los DLCs Que van a ver Se muestra un nuevo mapa de Close Quarters Que se llama básicamente Doña Fortress Es un mapa, como ya sabemos Pequeño, ¿vale? Este DLC se compondrá de cuatro mapas pequeños ¿No? Volverá, por así decirlo, una acción Que no había habido nunca En Battlefield, ¿no? Es totalmente novedoso, por así decirlo Y yo creo que con esto buscan atraer Al público que juega Call of Duty Y a mí, conmigo por lo menos, lo han conseguido Yo en cuanto salga este DLC me lo compraré Porque veo mapas y cosas que me gustan mucho Verdaderamente, cuando vais al tráiler Vais a estar de acuerdo conmigo Otras personas podrán decir No, es que entonces ya no es Battlefield Bueno, lo que tú digas Pero a mí me han convencido Yo creo que Electronic Arts lo ha hecho bien Lo ha hecho bien esta vez Ha sabido como atraer a diferentes públicos Y atraer a todo tipo de público Porque no a todo el mundo nos gusta Tener que patearnos todo el mapa entero Para no ver a nadie O ver a alguien que está tumbado en una esquina Y tal A mí, por ejemplo, eso a mí no me gusta Puedo comprender que sea táctico Que no sea táctico Pero bueno, a mí no me gusta Y con este DLC Pues la verdad es que van a conseguir Atraerme Por lo menos a mí Y a bastante más público El DLC saldrá en junio Y saldrá como siempre Una semana antes en PlayStation 3 ¿Vale? Recordad que tenéis la exclusividad De tiempo Solamente una semana Y bueno Pues nada más El trailer lo tenéis en la descripción Os va a gustar mucho Por cierto Salen las nuevas armas Salen Por ejemplo Lo que dije hace un tiempo ¿No? De poder crear agujeros Para poder matar a gente Un juego más vertical ¿No? Podemos ver a gente en el piso de abajo Y tú desde el piso de arriba Pues disparando Algo diferente Más dinámico todo ¿No? Y bueno, nada más Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao